Bueno, Rita, qué bueno tenerte hoy. Vamos a hablar un poco de la empatía. Empatía para... basándote un poco, sobre todo, dirigida un poco hacia las empresas, pero creo que también es importante la empatía en todo momento. Rita, ¿cómo estás? Bien, súper, súper, y me encantó que tocáramos este tema hoy, porque muchas veces nosotros creemos que la empatía está asociada, ¿sabes?, a una habilidad blanda que debemos tener, tú sabes, en la vida social, ser corteses, conectar con los demás, pero me encantó que fuera fundamental para Zayad Madela, que es el CEO de Microsoft, que escribió el libro Hit Refresh. Y cuando él toma Microsoft, él dice aquí hay que hacer un cambio cultural, y el cambio cultural. se centró en la empatía. Y fíjate, qué interesante, él dice, no está en la lista de habilidades de un CEO la empatía, porque considerarla una habilidad blanda. Sin embargo, él dice que no puede haber innovación si no hay empatía. ¿Por qué? ¿Qué es innovar? Innovar es tú seguir creando soluciones para las necesidades de los clientes. Y cómo tú creas soluciones para necesidades que muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera que tenemos. Aparece el producto y de pronto decimos, wow, esto nos facilita una cantidad de cosas. Entonces, él dice, ¿cómo vamos a innovar si tú no conectas con las necesidades? Y básicamente, ¿qué es la empatía? Si lo ponemos sencillo, es ponernos el zapato de otra persona. Pero es básicamente conectar con sus necesidades por lo que está pasando en su entorno y aportar soluciones. Y fíjate que él hace hincapié, Sergio, en que lo diferenciemos de la compasión. Que es distinto. Si yo tengo compasión por alguien, yo voy a hacer una acción que soluciona algo puntual en ese momento que yo vi. Porque la compasión quizás puede verse relacionada con sentir lástima por otra persona, puede ser. Sí, y ayudar. En cambio, la empatía es cuando yo me meto como en tu entorno y digo, voy a conectar con unas necesidades que él tiene y yo voy a hacer algo para apoyarlo en esa situación. Es como el cuento ese que no te entrego el pescado, te enseño a pescar. Y en el caso de él, ha sido maravilloso, Sergio, porque esto le ha traído a Microsoft trillones de dólares. Porque, ¿qué pasó? Él se fue a buscar la esencia, el alma, como comenzó esa compañía. Y dijo, en la medida que tú conectes con las necesidades de los demás y lo que los demás están sintiendo, nosotros vamos a ofrecer soluciones más hechas a la medida. ¿Sólo con haberse, digamos, percatado de que hacía falta empatía? Claro. Dice que eso es una corporación gigantesca, tú sabes. Tiene un montón de gerentes y niveles ejecutivos. Y él dice que la encontró como desanimada, como que ellos habían perdido su rumbo. Cuando Bill Gates fundó Microsoft, él dijo, mi sueño es que en cada hogar haya una computadora y en cada negocio. Y prácticamente lo logró. Pero las misiones, saben, uno las va cambiando, las misiones, las va ajustando a las necesidades. Entonces, y fíjate qué interesante esto, Sergio, que él dice que él entendió la empatía con una experiencia de su vida. Cuando nace su primer hijo, a los 29 años de edad, nació con parálisis cerebral. Y él pasó un tiempo diciendo, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo que tenía toda mi vida planificada? ¿Por qué mi hijo varón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que un día su esposa le dijo, ¿por qué no te preguntas? ¿Por qué? Sí, alquera el hijo. ¿Por qué el hijo? A ti no te está pasando nada. A él sí. Y ella le dice, tienes que ser empático. Y él dice, desde ese momento entendí que tenía que ser padre y dejar de estarme importando lo que yo sentía. Si no dale calidad de vida a ese hijo que falleció. Él estaba más preocupado por lo que él sentía, lo que pudiera estar viviendo, en ese caso, su hijo. Eso es correcto. Y él dice, desde ahí arranca mi batalla. Y él dice, mira, las ideas me fascinan, pero la empatía me fundamenta y me centra. Fíjate qué interesante. Y además haber movido Microsoft desde que la tomó, que fue desde el 2014. Él es el primer CEO que tiene Microsoft, que no es ninguno de sus fundadores. Y desde ese momento, como está la compañía ahorita, es impresionante. Y yo quería compartir esto con tu audiencia porque generalmente creemos que la empatía no tiene un impacto en nuestro desarrollo profesional y empresarial. Y que él diga que la empatía en la tecnología, en el desarrollo tecnológico, porque además el libro se va en aguas profundas a todo lo que ellos están haciendo en inteligencia artificial. Y mira qué interesante pensar que un desarrollo como este, una innovación tecnológica digital, tienes como fundamento la empatía. Entonces, para todos los que se conectan con nosotros, que son emprendedores, serios, que tienen empresas, la vía digital y las soluciones digitales, que ahora todo tiene, pareciera que ser digitales, tienen que conectar desde la empatía con las necesidades de tu cliente. Porque a veces construimos cosas porque sentimos que son buenas, pero nadie las quiere. Ahora, Rita, ¿la empatía no es algo natural? O sea, es algo que tú puedes aprender. Bueno, te voy a decir algo. Se aprende, se desarrolla y se mejora. Debiera ser una habilidad natural, pero hay gente literalmente que tiene cero empatía. Y te voy a decir que esto funciona para el cliente interno y el cliente externo. Cuando nosotros tenemos una pequeña empresa y tenemos 20 personas trabajando para nosotros, vuelvo y te repito, conectar con la empatía, las necesidades que nuestro cliente interno tiene. Vamos a escucharlo, porque la medida que lo escuchas, vas a encontrar soluciones para que su trabajo sea mejor en función de tu bienestar también. Y hay otro libro que se llama Empatía. ¿Por qué importa y cómo conseguirla? Y ese autor dice que la empatía es como si tú comenzaras una revolución social que hoy en día llegó hasta las empresas, Sergio. Y eso es importante. Yo creo que todos los que de alguna manera conectamos a través de las redes, a través de ventas digitales, tenemos que entender, no desprendernos de que esto uno no ve al ser humano 100% como antes. No te llegan a un mostrador donde tú le das los buenos días, le preguntas cómo se sienten. Pero sí es importante que entendamos, investiguemos cuál es la verdadera necesidad de ese cliente que nosotros tenemos. Desde el punto de vista personal y profesional, la empatía te hace un mejor ser humano, por lo tanto te mejora la escucha para tú entender antes de juzgar. Porque muchas veces decimos, bueno, pero ¿por qué ella o él actúa así? Bueno, no sabemos por lo que realmente está pasando. Ponte un ratico en su zapato. Claro, inmediatamente uno lo que hace es juzgar a la otra persona, ¿no? Es, digamos, yo creo que es la reacción más natural, Rita. Nunca te pones en el zapato del otro. Más bien lo que haces es, tu reacción es, bueno, para esta persona tal, 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 tal. Pero, no sé, ¿qué recomendación nos darías? O sea, más bien es como pensar, respirar diez veces y decir, déjame yo pensar o ponerme en esa situación a ver cómo reaccionaría yo. Exacto. Y entender, tú sabes, decimos con frecuencia, cada quien carga una cruz, ¿verdad, Sergio? Sí. Que tú y yo no la conocemos, pero que cuando estamos interactuando con esa persona, si en vez de ser reactivos, somos proactivos y decimos, mira, ok, yo voy a respirar flores y voy a apagar velitas, y quiero hacerte una pregunta, ¿por qué reaccionaste así? ¿Por qué me dijiste lo que dijiste? Y en ese momento, tú vas a sentir, wow, primero cortas esa reactividad que hay ahí, y lo segundo es, escuchas y entiendes qué es lo que esa persona está viviendo. Y te digo, le pasa a uno en las empresas, le pasa a uno en procesos de coaching, a veces uno como que no amaneció con la paciencia necesaria, wow, pero cuando escuchamos sin juzgar, como tú dices, sin que de una vez digamos, bueno, pero sí, lo que pasa es que él es un flojo, no, a lo mejor no es un flojo, a lo mejor que está teniendo un problema. No, es que puede pasar incluso con alguien de tu familia, con tus hijos. Por supuesto, por supuesto, que tú dices por qué esa persona reacciona así. Bueno, vamos a entender un poquito, conectando desde la empatía, entendemos que hay razones más profundas, que tú y yo no vemos, que la gente está viviendo, y son reactivos. Y otra cosa, tú, tratar de entender a esa persona que son opinadores de oficio, ellos siempre tienen que estar juzgando, ellos siempre tienen que estar diciendo que lo hiciste mal, que lo has podido hacer mejor, etcétera, etcétera. Ponte un poquito en los zapatos, eso no quiere decir, y por eso él hace la aclaratoria de la compasión, simpatía y empatía, ¿ok? Entonces, la empatía es en el entorno de esa persona, yo me pongo y conecto con sus emociones, la compasión es como tú lo definiste, es cuando yo siento que ahí no hay más nada, no es ponerme los zapatos, yo tengo que accionar una ayuda. Y la simpatía es un poquito más ligera, él comenta, es eso de que, bueno, fulano puede ser simpático, pero yo ni voy a hacer negocios con él, la paso chévere con él, es una actitud de agradable hacia otra persona, no necesariamente que tú te vas a poner ni vas a analizar el entorno. Entonces, es importante cuando nosotros estamos en funciones empresariales, y sobre todo como CEO, Sergio, que a veces decimos, bueno, no, mi única función es traer dinero, 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 no, dentro de las funciones está que a través de la empatía entiendas a tu cliente interno, a tu cliente externo, y ofrezcas soluciones, tanto a los que están trabajando para ti, como a los que están usando tu servicio. Y eso es lo que... No, no, sí, efectivamente, y eso es lo que te va a ayudar incluso a crecer también. Eso es correcto, porque creces en la medida que conectas, creces en la medida que tú le hablas a ese cliente, el cliente dice, no puedo creer que me están ofreciendo este servicio que yo en este momento necesito, no, no eres tú, somos montones. Entonces, cuando Bill Gates imaginó los servidores o las computadoras en cada casa, a lo mejor hubo gente que dijo, wow, esto es ambicioso, porque todo el mundo tiene que tener un computador, wow, y en las casas ahora no es que hay uno, Sergio, ¿cuántos computadores hay en tu casa? Y en la mía, hay tres por lo menos acá. Claro, claro. Entonces, no perdamos de vista que esta habilidad, como yo decía ayer, cuando decía que iba a estar en la mañana, hay habilidades blandas, Sergio, que nosotros creemos que no son de mucho aporte. Pero que un hombre como este, que está facturando lo que está facturando, que está a la vanguardia de todo el desarrollo tecnológico y de la inteligencia artificial, considere que fue fundamental una cultura donde hay más de ciento y pico de mil empleados en el mundo, tuviera como fundamento la empatía. Y que él mismo diga que la empatía lo fundamenta y lo centra, pero las ideas lo emocionan, como diciéndole a su equipo, sigan generando ideas innovadoras, porque de eso vivimos. Pero la empatía es lo que fundamenta y centra, que esa idea nos vaya a traer algo positivo. Ahora, para poder ser empático hay que practicarlo, ¿no? Bueno, hay gente que es empática por naturaleza. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿es algo natural? Sí. Y fíjate, Sergio, hay gente que es empática por naturaleza. Cuidado con la empatía excesiva que se convierte en que tú le solucionas los problemas a todo el mundo. Y eso ya traspasa, porque eso se convierte en que tú asumes responsabilidades de los demás. Por ejemplo, tú tienes un empleado. Ese empleado tiene una necesidad de que necesita más herramientas, la necesidad de que tú lo apoyes en desarrollar algunas habilidades que te van a ayudar a ti. Es buenísimo. Cuando los hijos dicen, mira, yo me conecto con las necesidades de él, voy a ponerle un coach, o voy a mandarlo a que haga un adiestramiento en Excel. Pero eso tiene un tiempo serio. Eso no puede ser que, bueno, ahorita es esto, ahorita es aquello, ahora lo ayudo con esto, porque entonces eso no es empatía, ya eso es una carga. Tu bacalao que tienes aquí, que lo carga forever, y eso empieza a restar energía, el líder se desgasta y ya la relación pasa de ser una relación productiva y laboral a ser tóxica. Exacto. Entonces, la empatía en exceso genera eso. Exacto. Entonces, tú, como te digo, cuántas veces tú a tus clientes que tienes que producir la información, tú quieres, en esa primera conversación que tienes con ellos, conocer cuáles son sus necesidades y ponerte en los zapatos de él para que tú puedas dar información que sea de valor para todos los que nos conectamos. Y muchas veces nosotros tomamos las cosas a la ligera y esa información que está conectando desde la empatía es de mucho valor. Entonces, no creamos que con la era digital y la era de la inteligencia artificial una habilidad tan importante como es conectar con las necesidades del prójimo va a desaparecer. No está más presente que nunca. Y esta gente, con eso, desarrolla productos y servicios que tú y yo consumimos y que todos los que se conectan. Me llama la atención que haya sido justamente este CEO de esta compañía que hable sobre el tema de la empatía cuando estamos viendo que es una compañía que más bien te va alejando un poco más del contacto físico con las personas, ¿no? Sí. Y fíjate que no hay entrevistas que él esté que no diga que esa prácticamente fue donde comenzó. Y fíjate lo que él hizo. En su periodo de inicio, él lo que hizo fue conversar y tener reuniones con todos los líderes de todas las unidades de negocio. Es decir, los escuchó, él les hacía unas preguntas clave, identificó las necesidades de su cliente interno. Una vez que había... No, no, yo te digo, yo siendo trabajador de esa empresa me sentiría súper agradecido de que mi jefe máximo me escuche, que es lo que necesito, ¿no? Eso es correcto. Y eso es empatía. Eso es ser un CEO de esta era. Y fíjate, y después... O sea, que debe ser muy querido, digo yo, ¿no? Bueno, tú sabes cómo es. Tendríamos que hablar con alguien de Microsoft, pero... Perdón que te interrumpí varias veces y te estaba viniendo. No, no, tranquilo, pero eso me encanta que me interrumpa. Entonces, de todas maneras, el hecho de que una vez que él hizo esa barrida, luego los motivó para que ellos tuvieran más paciencia para escuchar al cliente externo y ponerse en los zapatos de ese cliente. La inteligencia artificial es un movimiento que lo que pronostica es que nosotros como humanos vamos a ser bien poco, ¿no? Todo se va a concentrar en esas máquinas que van a poder hacer muchas de las cosas que ahorita nosotros hacemos. Uno de los retos que tienen ellos, Sergio, es que si habrá la confianza suficiente para tú entregar toda tu información y que ya tus transferencias, todas tus cosas las haga una máquina, ¿no? Este, claro, para nosotros a lo mejor nos va a costar un poquito más, pero para la generación que está hiperconectada, pues eso es como... ¿Y la que viene? ¿Y la que viene? ¿La generación qué? ¿Alfa? No sé ni cuál es. Bueno, sí, tu nieto y mi nieto, exacto. Eso es una cosa... No, esos vienen con esa inteligencia artificial incorporada, ¿no? Eso es correcto. Ese es un buen término. Lo traen incorporado y te voy a decir, van a hacer cosas que tú y yo nos vamos a asombrar. De verdad que sí. Y fíjate, estoy leyendo aquí rápidamente algo de la comunicación y me acuerdo ahorita, que la empatía también facilita la comunicación, Sergio. Porque como la empatía es tratar de entender las necesidades de los demás, tú no juzgas y escuchas con atención, que es una cosa que nos pasa frecuentemente. No. La conversación esta interna que tenemos juzgando y no vemos realmente lo que la persona nos está diciendo. Entonces, a medida que la gente tiene más empatía, es mejor, escucha mejor y se comunica mejor. Y no, y por lo tanto, es mucho más productivo. No, por supuesto. Eres productivo porque pareciera que tú sabes lo que yo quería decirte. Porque están identificadas y como te digo, maravilloso para todos los que se conectan. No puedes proponer soluciones en el mercado de servicio si la verdad tú no estás conectando. A veces tú tienes en la cabeza una idea fantabulosa. Y tú dices, mira, esto va a pegar, esto va a ser fabuloso. Mira, la gente tiene esa necesidad. Cuidado, valida. Eso lo estás asumiendo. Valida primero. Y la validación es cuando tú te haces la tarea de sentarme con Sergio, de sentarme con Rita, de sentarme con fulano. Y identificar si de verdad, desde mi empatía, eso era una necesidad que tú y yo teníamos para ese producto que salió al mercado. Entonces, siempre pensemos qué soluciona esto. Y en la medida que estamos pensando qué soluciona, nos estamos poniendo en los zapatos de nuestros clientes. Y en esa medida, la empatía está ahí, está presente. A lo mejor lo hacemos sin saber que está ahí. Sí. Que es esa habilidad. Te consultan y varias personas lo han hecho, el nombre del libro y el nombre del autor. Recuérdanos, por favor. Hit Refresh. Y el autor es Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft. Hit Refresh. Y fíjate que es interesante esto. Este libro es lo que hizo escribir, Sergio. Estando en el proceso, él dijo, yo no quiero hacer como un relato posterior a lo que yo hice. Y fíjate que Hit Refresh, yo no lo sabía, lo sé por el libro, lo que significa cuando tú le das a Refresh en tu computadora, Refrescar. Tú dices, déjame refrescar. Según Bill Gates, ese Refresh no borra todo, borra algunas cosas y deja otras. Como él dice, había fundamentos en Microsoft que teníamos que dejar. Otras las teníamos que refrescar. Y eso fue súper chévere, me pareció el título, porque además él se va desde cómo lo logró entrando, interviniendo la cultura de la organización, y luego cómo se va a lo que viene y a los desafíos que tiene esta compañía y el mundo en materia de inteligencia artificial. Ojo, y esto solamente funciona para compañías, empresas, emprendedores, funciona para tu vida misma, ¿no? Claro, tú sabes cuántas veces tenemos que Hit Refresh. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Mira, en estos días me tomé un café con María Alejandra, que también va a lanzar su libro. Sí. Y cuando conversas con ella te das cuenta cuántas veces ella tuvo que refrescar, volverse a reinventar, que dice la gente. Los inmigrantes y tu comunidad gigantesca que estamos por todo el mundo, sabemos la cantidad de veces que nos tenemos que reinventar, refrescar y decir, vamos a estar nuevamente de pie y seguimos, de pie y seguimos. Porque la verdad es que lo que estamos haciendo hoy a lo mejor no funciona mañana y cuando nos mudamos y nos desprendemos de una cantidad de cosas en nuestro país, nuestra cultura, nuestra endocincrasia, pues tenemos literalmente que reinventarnos para ajustarnos a los nuevos retos. Y eso es, como hemos hablado aquí muchas veces, el cambio es lo único seguro que nosotros tenemos. Por lo tanto, si no tenemos capacidad de adaptación, de flexibilidad, y hoy, porque es el tema, full empatía, todo va a costar más. Como decimos, la bicicleta de la vida, hay que tener la bicicleta bien aceitadita para seguirla moviendo, 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 porque en algunos momentos nos vamos a caer y en otros se va a trancar. Mira, Esther dice, además, ser empático te hace dormir en paz. Eso es correcto. Eso es correcto. Porque tu entendimiento, tu solidaridad, está más conectado con el prójimo, definitivamente. Bueno, mi querida Arlita, gracias. Gracias, como siempre, por brindarnos estos temas distintos todos los lunes, que nos ayudan no solamente en el área empresarial, sino también en el área personal. Gracias, de verdad, por siempre estar allí. Déjame ahorita, yo voy a hacer un refresh de las noticias para ver qué hay de nuevo, a ver qué noticias tenemos nuevas, pero gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Sergio, como siempre, a todos los que se conectan. Que tengan una semana productiva y feliz. Aquí alguien dice, respirar flores y apagar velas. Dice alguien aquí, es que es un dicho muy común de Arlita. Pero me quedo con ese aprendizaje, si ella siempre me lo dice. No, y tú sabes que donde yo estoy haciendo coaching y es empresarial, la gente a veces me dice, estoy a tuve una clienta que me dice, mira, ya yo auxilio, auxilio, porque ya no puedo respirar flores y apagar ventas. Estaba brava, no sé, yo siempre digo eso, para retirar flores y apagar velitas. Bueno, un abrazo grande a todos. Gracias por conectarse. Igual a ti, un beso grande.